me mandaron esto doña beba? que? que es? que? que es? una bucina que me la mando? una señora para que baile no te la vamos a poner hace frio, tiene como hacer saco se va a enfermar luego haga caso por que no se quiere poner? no me hagas caso a noche que se va a noche? se veloz por que? le mandaron una bocina doña beba para que baile ahí va a bailar con la bocina nueva no? ya lo vio? hace frio ya don Pancho el pelo que bien se ve así que bien se ve por que? con el pelo corto pues esta guapo si jajajaja aquí le gusta sentarse en la tarde ahorita me lo puse ayer no por que? hace noventa si ah estaba al lado no? 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 no puede caer luego como doña Coyo lo guarde me hizo tortilla yo saque una y saco el otra son tostados no? si parate parate esto a ti gracias el otro un café y pancha bien saque la bocina doña beba gracias saque la bocina ah esto lo compro eh? saque pancho saque yo y ese pancho ah hace frio ya saque la bocina ah ya? si ya lo corte aquí ah aquí nomas ya a ver a ver como toca ayúdame don Pancho de los dos ah ah ayúdame ah 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 ayúdame ah 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 dos botines dos botines atrás eso ahí está el cable yo voy a tirar esa caja tírala mira don Pancho para que cante lechero mire para que cante 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 lechero te gusta cantar a uno veinte la leche mire 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 ¡Gracias! 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 ¿Está suave la bocina? ¿Te gustó? está suave no bueno pues vamos a comprecer a teodoro con la ausencia la ausencia eterna la ausencia eterna esta bonita no bueno 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 para que cante mañana la señora ya esta estaba en el mitre y me dejé a panche ahí con la amarilla le dejé a él ahí le dejó un comido panche de amarilla le dejó ¿qué te dio? le dejó el frío y fui a ver la señora ahí a tener el mitre y lo que me hizo acá para ver donde estaba el rollo y ahí estaba yo ahí ratito veniendo metieron toda la gente me vine pronto y fui por por el pancho allá ahora por la casa y ahora le se vino para conmigo me hizo oxígeno y me hagas caso en ese caso si no no me hagas caso ¿y él es el frío beba? ¿ah? el frío le iba a poner a pancho una en la noche en este bello en la cabeza te pones esa y ella te va a tirar te la pones y ella te va a tirar a la cama bueno ¿tiene foquito todavía beba? tiene dos foquito yo le he chapado aquí igual que la otra igual que la otra ahí arriba 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 sí para abajo todo para abajo ¿para abajo? sí ahí no lo abrazan en la noche ¿por qué? no lo abrazan en la noche pero ustedes no yo nada nada no lo abrazan no lo abrazan doña beba ¿por qué no la abrazan? en la noche ¿por qué no la abrazan? en la noche en la noche ¿por qué no la abrazan? no sepa decapente anda abrazándolo y gozo con el aire lintería no hay no hay hijos el hijo el hijo de de la el pelo el pelo es es se untaba sí yo me quito a tener que estar con taba ¿ya no? es gel con lo bonito con taba ya tiene ya me voy pañito, bueno, hasta mañana hasta mañana hasta mañana cortese bien ya me voy doña beba ya me voy, hasta mañana gracias por lo tostado gracias eh